40 años, historia de una época, con Javier García Isaac. Sus orígenes, sus comienzos, como está en este momento, pues faltan muchos y hay que aprovechar que tenemos un colaborador de lujo, de excepción, como es JF de la Mata, para seguir con este señal. Hoy toca hablar de la historia de la cadena COPE. JF, bienvenido, buenos días. Muy buenas, Javier. La verdad es que todas las radios merecerían un programa especial para explicar de ellas, desde la cadena SER, la cadena Onda Cero o incluso cadenas efímeras, las cadenas que tuvieron poca vida uno de ellos, pero la cadena COPE quizás es la más divertida para empezar, por lo más anómala que es esa cadena. Pues fíjate, también te digo una cosa, vete recopilando la historia de radio ya, el día de mañana. Es cierto, es cierto. Es muy importante hacerlo porque una cosa que yo doy mucho tirón de orejas a los que controlan medios de comunicación es que cuando empieza la prensa digital nadie se molesta a hacer una hemeroteca, con lo cual hay un montón de historias de cabeceras que nadie tiene. La gente que trabaja en las relaciones de periódicos digitales, muchas veces les preguntabas, oye, ¿cómo fue la historia de este periódico? Y no lo sabían ni ellos mismos, porque no se han molestado en recopilar la historia, como ya han cambiado desde, digo, que es estrella digital, periodista digital, y decir, oye, ¿y cuándo pasó? ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo? No sé, como no existe la hemeroteca digital, entonces a nuestra generación nos toca ir apuntando estos nuevos medios, su historia, para que no pasen luego 20 años y preguntamos, ¿cómo empezó? Y la gente te diga, ay, pues ya no me acuerdo. Bueno, yo voy a decir que estoy haciendo mucha publicidad, porque yo creo que lo merece, y es que J.F. La Mata presenta y dirige aquí el programa El Extintor todos los sábados a las 9 de la noche. Luego, independientemente de que no pueda escuchar el sábado a las 9 de la noche, se puede bajar el podcast. Cierto es, cierto es. Pero vamos, que los sábados hemos notado un subidón de audiencia, también te lo digo, ¿eh? Ojalá sea verdad. También te lo digo, sí, sí, lo hemos notado, lo hemos notado. Y ahí en El Extintor, antes de meternos en materia, cuéntanos qué nos cuenta El Extintor. Bueno, el objetivo es que yo, como yo, vivo con una tribu de buitres que viven de las tertulias, se han quedado ya todos drogados porque están obsesionados, ven todas de la radio, de la prensa. Pero claro, a veces se indigestan porque a veces en las tertulias sueltan incendios. Y entonces, claro, pues toca sacar un extintor para apagar y explicar que a veces las cosas que se dicen con demasiada ligereza, pues como mínimo, requieren alguna matización. Y como máximo, son directamente purdas mentiras. Oye, cuéntanos, nos vamos a meter en materia. En materia. La importancia de la cadena de la cupe, porque la cadena de la cupe, claro, cuando a mí me dicen, joder, hace un programa que se llama 40 años, historia de una época, claro, lo normal es que sea el régimen desde los años 30 hasta el 75. Aunque es mentira porque ahí nos estiramos, puede ser una época después. Y además ya han pasado 40 años desde entonces hasta ahora. Sí, por eso digo que historia de una época de 40 años puede ser o antes o después, o durante. En el fondo, la historia de la cadena cupe tiene una vinculación, si se quiere, con el régimen porque todo el ordenamiento mediático que tenemos ahora… Esa es la excusa para meter en este programa. Esa es la excusa para meter en este programa. En la mayoría de países las emisiones de televisiones están por localidades, demarcaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, y una frecuencia tiene que ir buscando emisoras en distintas zonas y emitir en cadena. Eso en España, en televisión, no ha pasado, pero sí en radio. En radio el sistema que se montó era unas emisoras que estaban demarcadas por provincias y, pues, si de repente había alguna empresa que conseguía muchas emisoras en varios sitios, pues podía montar una gran cadena. En la emisora nacional, para que los entendamos. En el fondo, no existía ninguna emisora nacional. Eso es un concepto que, digamos, ya viene de los años 80. Porque no era verdad. Es decir, ni siquiera Radio Nacional de España… No, era lo más parecido, pero no existía una programación de Radio Nacional de España. Existía una programación de Radio 1, Radio 2… Ha sido hace muy relativamente poco. Fíjate, ya es con Zapatero cuando se cambia el nombre de Radio 1 a Radio Nacional de España porque se da cuenta que la gente ya lo está vinculando y hay que vender la marca. Pero Radio Nacional era un conjunto de emisoras porque emitía cada una lo que le daba la gana. No había una emisión en cadena de lo mismo, salvo, en el caso de Radio Nacional, los famosos partes informativos del régimen, que era lo único que había de información política, por así decirlo. Lo demás no había. En esa época no se crean grandes empresas. O sea, por ejemplo, estoy yo que sé, la familia Rato, que crea su cadena Rato con una aquí y una acá, pero no son todas. La que más fuerza tiene, la cadena SER, el mayor éxito de una empresa, que no emitía en cadena todavía, pero es la que llega a conseguir más frecuencias a nivel privado. Claro, por eso, perdóname, cuando se decía que la SER era la más escuchada, era porque más postes tenía, para que lo entendamos. Pero no había una estrella que escucharas lo mismo en todas las de la SER. La SER es esa asociación que hay entre las emisoras de Radio Madrid, las de Radio Barcelona, que son compradas por la misma sociedad, que es la que persigue en ese momento la familia Garrigues, que es una familia muy vinculada al régimen, porque esos Garrigues luego, que son los herederos ahora del buffet, los Garrigues, efectivamente, el padre Antonio Garrigues Díaz Cañabate, ministro y embajador de España en la ONU durante muchos años. Eso es, eso es. Y también en Estados Unidos, que fue alguien del régimen, pero muy liberal en su última etapa, pues el que monta la SER. Y en el caso de la COPE... Es decir, que la SER la monta Antonio Garrigues Cañabate, el exministro de Franco. Y otras familias que son los Fontán, muy vinculados al Opus Dei, que son, digamos, las dos familias, más los Garrigues, pero también los Fontán, son las dos familias que, a raíz de una parte de emisoras que venían de la radio Urgoit y otras que venían de regalas, o juntan, empiezan a juntar Radio Sevilla, empieza Gabilondo, pues empiezan a juntar algunas, una empresa, pero si esto la emisión no es la conjunta, simplemente... ¿En qué año estamos hablando? Años finales de un cuenta, cuando empieza a cacer la SER. Años 50 es cuando se cuece la SER. Y a los 60 ya se ha establecido la SER. Y muy parecido el tema de la COPE. Lo que pasa es que la marca COPE, como marca, aunque ya existía en los años incluso 70, no la conoce nadie ni el Tato hasta el año 83. O sea, fíjense lo que retrocedemos. Bueno, se han dado cuenta los oyentes que yo paso del tuyo a usted. Es una enfermedad mental que no soy capaz de corregir. Eso todavía me gusta. Bueno, en el régimen existían los poderes, ¿no? Y hay un poder, y no lo digo de manera despectiva, pero que es muy complejo de entender, que era la iglesia. Igual que teníamos el movimiento, que en el momento, aparte de Radio Nacional, están las emisoras del movimiento. Yo pensaba que la SER, muchas, o eso debe ser a la vez de los 80, cuando la SER se queda con muchas emisoras del movimiento. Sí, por la privatización que se hace en ese momento de emisoras por parte del gobierno de Felipe González. También se quedan muchas, un señor poco conocido, que es Blas Herrero, y que se hizo, ahora ya el campo de Aux FM, pero sobre la última etapa, era un genio de la especulación, y no lo digo despectivo, de alquilar y realquilar emisoras a todos los demás grupos. Ese también se quedó con muchas de las del movimiento. El Estado tenía, por un lado, las de Radio Nacional de España y las del movimiento. Por ejemplo, en Madrid estaba Voz de España, que era una emisora del movimiento, y por ejemplo, el programa de Encarna Sánchez, que se hacía en Cataluña, desde Radio Miramar, pero sí es de Madrid porque era muy habitual que las emisoras conectaran con otras, y entonces, de repente, la Voz de España conectaba con el programa de Radio Miramar y la gente de Madrid escuchaba a Encarna haciendo el programa que lo está haciendo desde Barcelona. En el caso de la iglesia, la iglesia era un poder más, igual que el movimiento era un poder, la iglesia era otro, los farangistas se enfadan mucho porque dicen, claro, se habla del nacional sindicalismo y no se habla del nacional catolicismo, que a lo mejor tenía más poder que nosotros. En esas peleas que había, lo dijimos ya otro día, que en el fondo en el régimen estaban todas las familias de la derecha, no era en absoluto un régimen homogéneo, al revés, era muy heterogéneo, quitando lo que es la izquierda marxista, todo lo demás, desde la gente que era más socialistoide a la gente más monárquica, más clásica, más banquera, más capitalista, pues todos tenían también sus medios. Y en el caso de la iglesia, lo que más peleó y el gran triunfo de la iglesia es su política en radio. Igual que su política en prensa fue un desastre, lo hablamos ya, cuando hablamos de la historia del ya, en la radio se hizo muy bien y consiguieron que las 64 diócesis que tenían todas tenían una emisión de radio. Una emisión de radio en la que en el fondo, aunque no se quiera decir, mandaba al obispo. O sea, quiere decir... Es decir, que la que había una copia, aunque fuera conocida después... Como marca no la conocían, pero ya existía. Ya existía. Eran las radios populares, en el caso había en Madrid, Radio Popular Madrid. Ellos ya, que en esa época ya se crea como tal cadena de ondas populares, la Marta ya está registrada, pero como no emitía nada en cadena, no existían efectos reales. Eran un montón de emisoras, conectaban unas con otras, también conectaban con los informativos de la Radio Nacional de España, no se lo ocurra mucho y vamos a comentar. Y eran cosas muy locales, muy religiosas, pues la gente explicando un poco. También la misa era muy importante. Lo más importante que quería la Iglesia con mucho sentido, que todos los gente que no podía, la televisión todavía no se ha popularizado, pues por motivos de salud, ir a misa, que tenga acceso a escuchar misa diaria, a escuchar homilia. Yo entiendo que a lo mejor la gente sin fe no lo entenderá, pero para la gente católica era algo muy importante. Y en el caso de España, ¿cómo no va a prestar la radio un servicio en ese aspecto? El problema es cuando la Iglesia decide, la jugada maestra, que es saltar a la radio comercial. Y es el gran salto que... ¿Y eso cuándo lo hace? Pues aunque sea sorprendente, esperan hasta el año 82, que es algo curiosísimo. Es decir, ya existían desde antes, como nos has comentado, pero era como todas las demás, cada uno con... Cada uno a su bola. A su bola y... Y además no estaban vistas como negocio. Curiosamente alguien habló de mejor, pues que se dediquen... Pero alguien dijo, oye, un momento, se está peleando la SER, que la SER ha tenido que pelearse y remangarse para conseguir juntar postes aquí y acá. Y ustedes me están diciendo que nosotros tenemos 64 emisoras repartidas por toda España y no estamos emitiendo nada en cadena. Que es algo que... Y eso es dos personas que hay que ponerlas en valor. Ya han fallecido las dos. Dos sacerdotes. Uno es José Luis Gago y otro es don Bernardo Erraez. Que esta figura... Digo don porque todo el mundo llamaba don Bernardo. Era el cura oficial de COPE. Don Bernardo Erraez no es un señor que viene a los medios. Es la diferencia. Luis Gago es un sacerdote, pero es un periodista. Para ver, no, 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 no tiene nada. Es un gestor económico. Bernardo Erraez es el responsable del dinero de la conferencia episcopal. Con lo cual, eso es el que manda. El que manda en los obispos, el que controla la caja, es el que tiene... Y ese es el que dice, puede tener sentido apostar por la misión en cadena. Acaba de llegar el PSOE al poder. La SER todavía es de la familia Garrigues, pero ya está en proceso de acabar en las garras de ese gran maestro del tiburón de los negocios, que es don Jesús Polanco. Y dicen, oye... No, Jesús Polanco se queda, le compra o le hace una timaña para que la se con... Se la queda totalmente. Se carga a los Fontán y compra a los Garrigues, más o menos. Es la jugada en versión resumen. Porque los Garrigues se están hundiendo porque se han pillado con un pufo en el Banco de Levante. Y entonces ahí viene Polanco y dice, ¿queréis dinero? Yo dinero tengo. Y además, el trato de favor del gobierno para evitar que metan en la tren a un Garrigues. José Miguel creo que era el que estaba en el Banco de Levante. Bueno, pues todo aquello. Siempre ayuda a que el contexto era favorable. Y dice, cargarse a los Fontán. Que después de que los cargue a la SER intentan crear una segunda SER a través de las antiguas emisoras de esto que se llama, Cana Ibérica, de Radio España. Eso fue el último intento del grupo extendido de la SER que montó aquí. Cana Ibérica, luego fue una marca que se le acabó Onda Cero, ¿no? Acabó así al final. Se metió ahí primero Televisa, que todo lo que hizo en España le salió fatal. Y al cabo del rebote, absorbido y devorado por Onda Cero. La iglesia, en el fondo, tenía la cosa, la ventaja es que no tenía nadie. Es la única emisora que cuando llegaba el momento de la expansión de radio, los años 80, no tiene que ir a comprar emisoras porque ya las tiene. Simplemente alguien tiene que empezar a poner un poco de orden. Y ese llegó, es Bernardo Raiz, que dice un momento, vamos a intentar hacer esto. Y le encarga algo, vamos a intentar emitir en cadena, vamos a liderar la radio. Era un plan que eso no se entiende como un plan de vamos a ver, vamos a entrar en el sector como para ver qué nos... Ahí no, ahí vamos a entrar a ganar, a arrasar. Porque el plan que se hizo es de vamos a tirar del presupuesto que tenemos de la conferencia episcopal. De lo que, por cierto, sin que la gente lo sepa, hay que decir que todo el mundo sabe que la copia es de la conferencia episcopal. Pero no era algo que se quiso vender en aquel momento. Y dijo, ficha a los mejores. Y Gago, que era sartor y periodista, fue a fichar a los mejores. Radio Nacional de España ha triunfado como nunca. Es verdad que porque no había competencia, empieza a emitir en cadena algunos programas en la transición, directísimo con Alejo García, protagonistas, que se llamaba De Costa a Costa, con Luis del Olmo. Claro, Luis del Olmo en esa época, hablamos de los 70, al final de los 70, está en Radio Nacional emitiendo su programa Protagonistas, que luego es una marca que se queda a él, ¿no? La registra a su nombre. A su nombre, y luego se iba él con su... Lo tuvo que cambiar porque en Radio Nacional era Protagonistas, De Costa a Costa, y él, como esa marca no la pudo usar, él registra Protagonistas Vosotros, que es el título que le pone, aunque al final ha quedado Protagonistas a secas. Entonces, el gobierno socialista cuando llega tiene un gran problema económico de que ya en ese momento está sobredimensionada la plantilla de Televisión Española y Radio Nacional de España. Una cosa que dice Calviño cuando acaba de llegar, el primer director general de Radio Televisión Española... Que tenemos a su hija de ministra ahora. Efectivamente. Él dice, uy, aquí hay que ahorrar, ¿cómo se puede hacer? Y digo, bueno, pues vamos a prohibir las contrataciones dobles. O sea, aquí la gente que tenga dos sueldos, de eso se acabó. Luis del Olmo tenía dos sueldos porque hacía un programa en Relacional, pero hacía otro en, no sé, en Radio Exterior o en las radios del Movimiento, que había pasado a ser Radio Cadena, que era Radio Cadena, donde él te hacía otro programa. Y dijo, bueno, uno, escoge uno. Y dijo, bueno, pues eso lo voy a bajar, me caché, pues me voy. Y pierde así por eso el suena más llegar, pero de la voz más importante que es Luis del Olmo, que se va a la COPE, que le hace la oferta millonaria. Es decir, la COPE en el año 82, más o menos. Justo finales de 8 años, diciembre así, cuando está este problema de que ha llegado Calviño y tal, se da cuenta que hay un malestar y dice, oh. Y ficha a Luis del Olmo, la COPE. La COPE, que en esa época no se sabía que era la Concepción Pescopal, aunque... Empresa, dice, oye, Radio Popular, ficha a Luis del Olmo. Y dice, no, no, no va a ser Radio Popular, va a ser en cadena. ¿Cómo que? No va a ser Radio Popular Madrid. Es que esto va a ser emitir en toda España. En todas las emisoras que tenían las radios populares. De las diócesis de España, aunque la gente no tenía claro que había esa propiedad. Radio Nacional sustituye a Luis del Olmo por Alejo García, que hacía directísimo tal, ya lo sé. ¿No Alejo García? ¿Es un programa en la escuela? No, en la escuela. Fíjate cómo es para Radio Nacional que ponen a Alejo García para sustituir a Luis del Olmo y a los cinco meses lo ficha también la COPE. Para Alejo García. O sea, que era el sustituto de Radio Nacional, el sustituto de Luis del Olmo. Dice, no, también, también nos lo llevamos. Que hace primero Popular Popular, es el primer programa que hace en la COPE. Y luego pasa a hacer por la noche el programa que es la primera tertulia nocturna, que es la escuela. La escuela, que es el decano de las tertulias. Luego cuando, ya no tiene que ver con COPE, cuando pasa lo que ha dicho antes de que Fontán crea el Cielo de la Ser, cadena ibérica, se lleva a Alejo con él. Y Alejo, como ha registrado su nombre en la escuela, se lleva a la marca de la escuela. Y la COPE, para sustituir a la escuela, crea lo que aún existe a día de hoy, que es la linterna. La linterna era el reemplazo de hacer lo mismo que había hecho Alejo García, pero con otro que en este caso fue... Es decir, recopilando, a partir del año 82, ¿la COPE es la primera emisora que decide poner todo en cadena o ya lo estaba haciendo en la ser? Todavía solo había programas puntuales. El primer programa que se hace a nivel cadena, informativamente y magazine es Radio Nacional de España, con Luis del Olmo y con el directo directo de Alejo García. Pero eran esos programas, no era toda la programación. La COPE, que es una teoría, yo creo que sí, nace con la intención, aunque tarda, de que toda la programación sea en cadena. No solo el magazine de la mañana, porque ¿qué hace también inmediatamente segundo fichaje estrella después de Luis del Olmo? Encarna Sánchez, que ya era una celebridad. La gente recuerda a Encarna como Encarna la de COPE, es mentira. Encarna ya era una celebridad en el régimen, en programas, después en la transición, en Voz de España. La pobre la machacaron en la Voz de España, desconectaron porque le critican, porque en el 23F dijeron que no estuvo todo lo implicada porque dejó emisora musical. No hizo su programación ese día y ya salió el mito del supuesto apoyo al 23F de Encarna Sánchez. Y entonces Voz de España, de Madrid, desconecta y se queda solo en Radio Miramar. Ahí Paco Umbral tuvo mucho que ver porque hizo unos artículos brutales contra la Encarna Sánchez. En el país, que era el país de aquel momento. Claro. Y de ahí lo recupera la COPE. Dice, oye, ya tenemos esta alineación que hace José Luis Gago. Digo, vale, Encarna. Fíjate, Luis del Olmo por las mañanas para protagonistas. Por la noche, la primera tertulia radiofónica. Eso es noche, noche, la madrugada ya. Eso es, y luego se iría a la escuela. Una vez que se va lejos, fichan a Encarna Sánchez. Claro, el orden fue. Aún no existe el magazine como entendemos hoy, de que un nuevo programa vaya de las 6 hasta las 12. Hay el programa de la mañana, informativo, que lo tienen todos, y el magazine que empieza a las 10. Hay Luis del Olmo desde las 10 hasta el mediodía. Es el programa Cumbria, más líder, desde que entra. Luego, por la noche inicialmente, por la tarde inicialmente, ahí sigue la programación convencional, y hasta que llega por la noche Encarna, que viene ese fichaje, Encarna de noche. Y cuando fichan a los 6 meses a Alejo García, se lo quitan a la red nacional, y le meten en la noche, Encarna pasa la tarde, y su todo es un acierto. O sea, Encarna, que era una mujer que había hecho todo el día, por la programación de noche, y dice, espera, no, magazine de tarde. ¿Tarde? Y también pega el subidón. Luis del Olmo acabó perdiendo el liderazgo de la mañana, pero Encarna, hasta el final de su vida, fue líder de la tarde. Es decir, había unos pesos pesados en Luis del Olmo, por la tarde Encarna, y por la noche Alejo. Ahí, la SER tuvo reflejos. Porque se me dijo, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y, en cierto modo, no fue casual la llegada de Jesús Polanco. Estamos, fíjate los años, es justo en ese momento, cuando dice Polanco, espera, aquí, no lo querían reconocer nunca los Fontán, pero Polanco ahí tuvo, ojo, dijo, esto, no nos podemos quedar parados. Inmediatamente, hay que crear una ficha. Y Don Iñaki Gabilondo, que no era una figura de magazine, dicen, te vamos a convertir en una figura de magazines. Hoy por hoy, que nace después, en el año 1986. Y nace con una misión, digo, no puedes permitir que Luis del Olmo monopolice los magazines de la mañana. Y él dice, pues yo no soy una figura de magazines. Yo soy una persona que hace boletines, telediarios, tal. Pues te vamos a convertir en eso. Eso me lo contó él, diciendo, me dijeron, tienes que convertirte en una figura de magazine, en un Luis del Olmo. Y lo hizo, y le superó. Fue una batalla muy interesante. Duró años, pero al final, no, la verdad, acabó ganándola la SER. Y perdió. En cambio, la de la tarde no la acusieron a ganar. La tarde, intentaron jugar muchas cosas. Te ha dado mucho emitir cadena. La SER no emite en cadena. O sea, por la tarde hasta los 90, Javier Sardá, con la ventana. Es la primera vez que se emite en cadena algo... Es decir, por la tarde, Sardá en los 90. Mientras tanto, la SER desconectaba y se acabó. Según en qué emisora, una cosa diferente. Una cosa. Bueno, era interesante esa competencia. Y ya la COPE empieza a estar en primera línea. Es la radio de las estrellas, por así decirlo. Es verdad que era una radio que todavía se mojaba poco, esto que no es un despectivo, en lo que lo entendemos ahora. Se mojaba mucho en cuestiones particulares. En Canadá llamaba a gente, cuéntame su problema. Pues mi jefe me ha echado. ¿Cómo se llama su jefe? Tal. Un sinvergüenza. Eso no quiere decir que no se mojaran. Pero, por ejemplo, no había una línea editorial a nivel de vamos a posicionarnos en contra de este gobierno. Porque se entendía que el periodismo editorial se hacía en la prensa de papel. Claro. No en la radio. Esto era más de entretenimiento, la verdad. Si había unos informativos, pues muy tal. Eso, hay que decir que quien más introduce línea editorial en radio es una tercera radio, que también la podemos hablar un día de ella, que es Antena 3 Radio. Martín Ferrán, cuando monta todo aquello, es el que dice, uy, a ver si esto de usar la radio como línea editorial, que es con la OTAN la primera vez que una radio dice. Antena 3 Radio dice sí a la OTAN, es la primera vez que una radio tiene línea editorial. Porque solo ni la SER ni la COPE lo estaban usando. Claro, la COPE no estaba alineado con la derecha ni con la izquierda y la SER tampoco en este primer momento. Bueno, claro, el problema es que no es algo negativo para ellos, porque el país tiene prestigio. Pero como el país sí tiene una línea editorial muy clara hacia el gobierno socialista, pues claro, cuando el país compra, entre comillas, cuando Prisa compra la cadena SER, es como si el país comprara la cadena SER. Con lo cual, ya a partir de ese momento, tiene la imagen de ser la radio gubernamental. Pero insisto, es la radio sin tertulias. Porque la empresa llega y lo primero que dice es, esto de las tertulias está un poco, qué periodistas opinando, pero aquí se habrán creído, qué vanidosos, aquí nada, afuera. Entonces, es una radio en la que oficialmente no hay opinión. Ahora bien, la selección de noticias que en la SER podría haber sería muy parecida a la que habría en el país. Por lo tanto, sí se puede considerar una cadena de emisoras, entre comillas, próxima al gobierno en ese momento. La COPE, como COPE, no tiene línea editorial, pero empieza el modelo de la radio de las estrellas, que es lo que va a perseguir a la COPE durante toda su historia, que es donde acaba el poder de la empresa y donde acaba el poder de las estrellas. José Luis Gago, el que ha montado esa alineación, se va inmediatamente, porque dice, esto ya se me ha desbordado, no me hacen caso aquí esta gente, con lo cual me voy. Y de hecho se va a Radio Intercontinental. ¿Y ahí no se lleva Alejo? ¿Alejo no acabó en Radio Intercontinental? Puede ser que Spuel Alcina en su última etapa se metiera por allí, pero en aquel momento no, se va solo Gago a hacer un programa él, curiosamente, como era un cura de la periodista. Eso en la historia nunca lo ponen, como les debe sonar raro, pero omiten siempre ese detalle de que Gago se va en el 83. Después de haber montado todo, justo el mismo año, en el que ha terminado el fichaje de Luis de Olmo en carne y tal, y yo después de terminar esos fichajes, me voy. Una Radio Intercontinental que da la familia. ¿Ese lo soñé? Ahí se va a hacer como presentador, se va a presentar programas de televisión allí. Hay quien dicen, cuando vas con algún veterano de COPE, que el gran error de la COPE fue permitir que se fuera a Gago, no por él, sino por lo que representaba una especie de jefe de pista ante las fieras. Porque quedó un poco idea de que las estrellas... Se lo habían comido. Mandamos aquí... Mandaban en la COPE. Estaba Bernardo Herráez, que lo que le preocupaba era el tema económico, de que lo que ingresen es tal, pero aquí... Y, por ejemplo, Luis de Olmo, en el fondo, es el primero que juega a tener ya emisoras él. Aprovechándose de la fama que tiene COPE y tal, él también empieza a hacer negocios, a ser empresario, a ver una emisora aquí en Cataluña, aquí en tal, tal, a comprar algunas varias. Onda Rambla, que es lo que él monta. Evidentemente, sus emisoras emiten la aprobación de COPE, pero ya son de él. Y las alquila COPE. Claro. Y, de hecho, él se enfada mucho con el gobierno socialista. La primera vez que Luis de Olmo se posiciona políticamente, claramente, contra el gobierno socialista, es por un reparto de emisoras que vienen del movimiento, que quedaban aún por repartir. Yo creo que eran FM en el año 89. Y en esas, no le dan a él las emisoras. Y él culpa a Alfonso Guerra. Y entonces empieza una campaña contra Alfonso Guerra todo el día. ¡Fuera, guerra, tal! Y no es un problema de COPE, es un problema de él. Porque era él, y él lo dice, se la dan a Blas Herrero, y le empieza a hacer campaña contra guerra, contra guerra, contra guerra. Y es la primera vez que empieza a haber quejas. Y Alfonso Guerra dice alguna vez, en alguna emisora del obispo de la iglesia están diciendo cosas que no le corresponderían. Que es la primera vez que alguien está diciendo algo que la iglesia no quiere que se sepa. Es diciendo, en esas emisoras, cuidado, que ahí detrás no estoy un empresario. Ahí detrás está la iglesia. Algo que sí quiere ser comercial. No te interesa. Estamos hablando de los años 80. Todavía hay mucha gente que no quiere ver en COPE la mancha de la iglesia. Que no es mancha, tendría que con raras. Me refiero a nivel comercial, por favor. A nivel comercial, sí, sí. Porque para que los jóvenes, porque para un sector, iglesia es antiguo, es derecha, es conservador. Y es lo mejor que la gente no sepa para que sea comercial y cualquier persona pueda escucharlo. Esa batalla, la primera vez que suelta es eso. Y ya, digamos, Luis Dolomé empieza a ser algo que estorba un poquillo allí. Modere ese. Las emisoras del País Vasco desconectan ya. Sigue siendo de COPE, pero los arzobispados de... Vascos desconectan, ¿eh? Están en el franja de protagonistas. No quieren escuchar a Luis Dolomó. Una cosa local, que haya algún periodista vasco que haga un programa de acción equivalente. ¿Y por qué no quieren escuchar? Porque consideraban que era demasiado lechista a Luis Dolomó. Claro, tiene que ver con que a Luis Dolomó se me ha habido dos figuras que no ha podido él tragar. Una es Garfonso Guerra. A mí me ha comido bien, pero a Luis Dolomó no. Y otra es a Garzayus, la otra figura que a él tampoco le ha podido llevar bien. Y recordemos que ETA intentó asesinar a Luis Dolomó. Sí, sí. Bueno, pues... Ya ha hecho Luis Dolomó. Iba con escolta, ¿eh? Entonces, aunque Luis Dolomó en temas PP, PSOE, pues no se va a mojar demasiado. Va a intentar tirarse bien con todos. Pero ese tema de Arzayus y Guerra pesó mucho. Y en el tema de las emisoras vascas ya nos gustó y ya desconectaron. Y ya dejó de emitir en cadena en todo. Pero bueno, eso ha seguido pasando, ¿eh? Nunca volvió a recuperar COPE las emisoras de los arzobispados vascos en el resto de... Ahora mismo COPE no emite... Ahora el programa de Carlos Herrera no se emite... No se emite. Es decir, hay una doble emisión. Hay dos emisiones. Una que es la de Carlos Herrera y otra que es de allí solo. Para que... Entonces dirán, hombre, no. Si alguien quiere puede conectar moviéndola. Pues puede dar coña y suelto por internet. Seguro que sí. Pero que se me quiera una aprobación paralela. La SER va a hacer lo mismo ahora en Barcelona a partir del 15 de octubre. La SER que lleva toda su vida emitiendo siempre en cadena desde los tiempos de Ñeque Gabilondo, desde el año 86, a partir del 15 de octubre va a hacer algo que no ha hecho hasta ahora. Acaba de desconectar otra vez. Y va a dar una aprobación paralela solo en Cataluña. Con Jose Cuny veremos a ver si es que quieren hacer una especie de doble juego. O si es para defender en catalán el constitucionalismo. Pero que es una cosa anómala que va a pasar ahora, que no haya pasado desde el año 86. Oye, ¿y cómo se desarrolla el Luis de Olomar hasta qué día está? Porque claro, la Copa y la cadena de las estrellas ya se empieza a intuir que está la conferencia episcopal detrás. A la vez está antena de radio, porque en la televisión no sé si ya se había... Va a combinarse todo. En el año 89 se adjudican las licencias de televisión privada en España. Pero primero fue la emisora de radio. Muy parecido, casi en el mes. Estamos hablando del verano, agosto las dos cosas. Pero primero fueron las emisoras estas, que eso va a ser muy importante para lo que va a pasar después. Y lo segundo, las televisiones. ¿Por qué hoy fue importante? Porque ¿quién se llevó la mayor parte de esas emisoras? Aunque la mayor parte fue de Blas Herrero, muchas de ellas se las llevó la ONCE. Y esto es muy importante porque la ONCE va a hacer una jugada extrañísima, que es montar Onda Cero. La ONCE va a unir las emisoras de Rato, va a acordar alquilar las de Blas Herrero. La cadena Rato, que se llamaba así, que son de la familia Rato. Claro, pues las compran los ciegos y también compran o alquilan, mejor dicho en este caso, las de Blas Herrero, que ha ganado en esa licitación a dedo del gobierno socialista, de guerra, de, ¿cómo se llama este?, fue condenado luego por el caso Filesa, bueno, de uno de los que está ahí, el tesorero, no es el nombre, bueno, el tesorero del centro del PSOE es el que negoció personalmente, eso me lo contó Miguel Durán, que quien negociaba aquello era el secretario de finanzas del PSOE, que luego me acordaré de su nombre. Claro, y Onda Cero la monta la ONCE. Claro, ONCE es Onda Cero, que es como se monta y tiene una ventaja, que es de dudosa legalidad o de dudosa competencia, por lo menos leal, que es que su financiación es pública, la ONCE es una notería del Estado, es como jugar un poco con pólvora del rey. Entonces, claro, con un dinero que tienen que es bastante enorme porque viene del erario público, empiezan a comprar emisoras, sacan esa licitación del Estado y es cuando empiezan a montar ese imperio que es Onda Cero. En ese momento llega la COPE, la COPE que tenía presidentes guiñol, esto es muy triste decirlo, pero vamos a ser claros, entonces va poniendo presidentes que en el fondo no mandan nada porque el que manda es el jefe de finanzas de la Corte de Biscopal, don Bernardo de Raez, pero él no está por allí. Entonces ponen de presidente a uno, cuyo nombre es irrelevante, que se pelea un poco con Luis de Olmo, porque le dices, oye, esto está comprando emisoras y usando los micrófonos de COPE para promocionar sus emisoras, entonces no es eso, asociadas con nosotros, porque además que hace esto negociando con la ONCE, que hace que usted es nuestro o tal, y encima se pone puñetero, es decir, además usted está pasando guerras personales, como es el tema de guerra y tal, y a nosotros a lo mejor no nos interesa. Claro, dile tú a alguien como Luis de Olmo, que ya está, es una estrella, digo, usted me va a decir a mí lo que digo yo en mi programa, yo que le consigo a usted la audiencia, yo, además Luis de Olmo, se considera el padre de COPE, él considera que lo creó él, porque dice, oye, a mí igual lo que digan las emisoras, el que ha traído la audiencia ha sido yo, ¿no? Con lo cual, son mis oyentes, y usted me va a decir a mí tal, entonces un periodista llamado Madero se lo chiva a Luis de Olmo, dice, oye, que Luis de Olmo está mosqueado, porque ha tenido pelas, pues esto no se filtraba, en aquel momento no había confidenciales, tenía que chivártelo a alguien, pues un periodista, Rodríguez Madero, que luego también se empleó con Luis de Olmo, pero durante un tiempo fue su número 2, fue a la ONCE y le dijo, oye, que sepáis que Luis está, con el nuevo presidente de la COPE que han puesto, que duró dos días, se lleva fatal, tal, este, ah, digo, Miguel Durán dijo, pues sí, perfecto, ya tenemos con qué promocionarnos. Hay un pobre periodista, Luis de Benito, que era el que tenía que encabezar la programación de Onda Cero, y dijo, bueno, despedido, ya tenemos el fichaje, Luis de Olmo. Luis de Benito, que era, luego estuvo en el grupo Paisa, puede ser. Había estado y luego volvió, bueno, no volvió, es que compraron cinco días. Él había estado en Radio Nacional de España. Me parece que es el padre de Ancha de Benito. Y hermano de Julio de Benito, que era otro periodista que estaba en Televisión Española. Pues uno de ellos me parece que es el padre de Ancha de Benito. Pues puede ser, tengo que tener ese dato, pero sé que era un periodista que estuvo en Radio Nacional, estuvo presentando los telediarios en Televisión Española, se lo cargó Pilar Miró, por un tema ridículo de un telediario de los GAL y tal, él se va a cinco días, donde hace una renovación importante en la prensa escrita, hasta que lo compra Prisa, que entonces lo vuelven a echar por segunda vez, vuelve a hacer un tiempo en Radio Nacional y ahí lo repesca Miguel Durán para la once. Y él iba a ser, trónicamente, la estrella de la once. Se comprende que prefirían a Luis de Romo, que los giganteses tenían muchísima más marca que la que quería. Y no hay nada más que se va a la once, con un contato millónario de la época. Y ese golpe, para que lo entendamos, es espectacular. El fichaje, yo creo que más digo que hablar, estamos hablando del verano de 1991 y fue una cosa que removió todo el cielo. ¿Por qué onda cerradas entonces nadie lo había tomado en serio? A pesar de que tenía muchas emisiones, no se podía escuchar, sí. Pero como se dio cuenta que la gente no lo sabía, aquí necesitamos un golpe de efecto, porque si no la gente no nos va a tomar en serio. Cuando la gente dice, uy, ojo con la once, ¿qué está haciendo la once? Es cuando dicen, anunciamos el fichaje de Luis de Lormo. Luis de Lormo se enfadó muchísimo, porque además, fíjate, Antena 3 Televisión abre su informativo con una editorial en contra, que de Orosa, yo he podido verlo, y dicen, que nos parece una vergüenza en el telediario, que una organización del Estado, como es la once, se aproveche el dinero que tiene de todos los contribuyentes que dé el cupón para hacer un fichaje millonario, para ponerlo al servicio del gobierno. Porque la gente piensa, como lo hace desde el Estado, pues va a ser el Estado quien controla además el tema de las loterías desde el Ministerio de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, es decir, Alfonso Guerra. Con lo cual... Era curioso que el antiguo enemigo de Luis de Lormo, que era Alfonso Guerra, al final, le acababan vinculando con él. Bueno, él entra y dice, no, qué costo, yo voy a mi independencia, no, tal, pero claro, era la imagen de... Y a nivel empresarial, dejando la ideología, es verdad que la competencia era un poco desleal. Era que ellos podían decir, bueno, ¿y qué pasa? También vamos a jugar limpios. Ellos, y de hecho, en la clave de Antena 3, va a defenderse la once, mandar a un portavoz, un secundario, no Miguel Durán, que eso entonces es súper poderoso, es, vamos, no se va a rebajar a un plato, el día ahora sí, pero en ese momento era súper Miguel Durán, pero mandó a un representante que creo que se llamaba Rafael de Lorenzo o algo así, y dice, vamos a ver, la once no puede tener emisoras y la iglesia, ¿qué? Que también recibe dinero público, como Touché, ¿no? Que vuelva con la iglesia, que no quiere que se diga mucho. Digamos que la once no consigue lo que había con sube la iglesia mucho tiempo. La once hubiera querido que la gente no supiera que ellos estaban detrás de Onda Cero y no pueden porque ya digo, todos, todos, el país, el ABC, ahí dispararon todos cuando el fichaje de... Miguel Durán, puso de uñas a toda la profesión periodística del mundo, desde la SER, nadie le gustó, era como, qué vergüenza que hace la once usando dinero de esto para comprar y la COPE tiene un problema añadido, dicen, ¿y ahora qué hacemos? Perdemos a nuestra estrella, hay que buscar un reemplazo. Don Bernardo, que no se presenta en la COPE pero actúa como cual, dice, yo vine a un inmediato con Iñaki Gabilondo, millonada, toma todo esto para ti si te vienes para la COPE para hacer el margación de las mañanas. Respuesta de Iñaki Gabilondo, no, y encima lo cuento. ¿Cuál? Quedó fatal, porque encima lo contó, dijo que no, porque él quiso quedarse en la SER, pero encima sale el titular, Gabilondo rechaza la oferta de COPE de millonaria, que era una auténtica brutalidad de millones lo que le ofreció la COPE a Gabilondo, encima diciéndole, Gabilondo, tú eres un hombre con los valores de COPE, tú eres un hombre de... ¿Y ficha? ¿Intenta fichar a Gabilondo? La temporada está a punto de empezar, porque el titular no espera hasta prácticamente finales de agosto y septiembre para confirmar que se va y Gabilondo les dice que no, no tiene estrella, con lo cual en el año 91 una emisora, que es la emisora de las estrellas, no tiene estrella. García es de Antena de Tres Radios, ellos no tienen a creer con ellos, ellos de hecho en deporte tienen nombre a alguna persona que ahora es ñaquicano y gente así, pero no es nada relevante. Y ponen al pobre Ferrari, que ya estaba en la casa, Ferrari era el que había sustituido en la linterna cuando se les va a la escuela, estaba por la noche, dicen oye Ferrari, te tienes que venir por la mañana a hacer el magazine, hacía el informativo de la mañana a las 9 a Antonio Jiménez, el mismo Antonio Jiménez que está ahora en 13 y a las 10 empezaba el magazine para competir con Luis del Olmo, Javier González Ferrari, que lo llamó cada día y que por supuesto se hundió en audiencia y aunque hay gente que hace comentarios muy crueles, era inevitable, o sea tú no puedes buscar, sustituir a alguien como Luis del Olmo y pretender que la audiencia se te quede, se fue la mitad de la audiencia a Onda Cero, a la nueva Onda Cero y González Ferrari que estuvo solo una temporada pues hizo lo que pudo y poco más. Y poco más. Y entonces, ¿quién es el, bueno, el Ferrari que sigue, que seguía hasta hace muy poco en la crista de la ola? Eso es, y ahora, y a la vez de ahí, tuviera una temporada, aquí un fichado a la copa por el tal de la copa y supongo que sus números entran en declive, ¿no? Claro, les quedaba una cosa que les funcionaba un poco que es una figura, por cintarles a todos, que es Manuel Antonio Rico. Ellos tienen a Manuel Antonio Rico que la han fichado también viniendo de Real Nacional de España, igual que fichado en Alejo García, fichando a Manuel Antonio Rico que está directo en informativos y cuando se va de la linterna a Ferrari para hacer la mañana se queda Manuel Antonio Rico en la linterna. Digamos que los únicos programas estrella que tiene en ese momento la copa es la linterna, la tertulia de Manuel Antonio Rico y cada día que es el magasín de mañana que ha intentado Ferrari. En esa tertulia, por decirlo, había tertulianos como Emilio Romero o como Carlos Carnicero que tuvieron la primera pelea pública en antena que llamó imbécil porque dijo Carlos Carnicero a Emilio Romero tú siempre has estado al servicio del poder. Esto es un imbécil y tal ahora es una tontería pero en aquel momento han dicho imbécil en una copa despedidos los dos le despedieron inmediatamente a los dos tertulianos en la linterna es la primera vez que alguien dijo un insulto en una emisora. Y ahí lo llevaba Rico es el que llevaba la linterna. después de que Ferrari pasa cada día se queda Rico allí y además que Rico era director de informativos. Y entonces, claro, hacen un plan que es hay que fichar a alguien hay que fichar a alguien y dicen ya está, Carlos Herrera. ¿En los números cómo van? Mal, mal, fatal. ¿Por qué? Porque se demostró que dependía mucho Luis de Lombo. Sigue siendo líder en Carna Sánchez. No nos olvidemos que eso sigue por la tarde y eso sigue lidera. Pero es que la mañana sigue siendo lo que más tira porque es cuando hay gente escuchando la radio. Y eso se viene abajo de que lo que es la mitad que eso es una brutalidad a efectos de facturación publicitaria es que además Luis de Lombo se lleva a sus anunciantes con él con lo cual para una emisora es lo peor y ocurre algo que tienen muchos que es que empiezan a desconectar emisoras. Esas emisoras depende yo qué sé de Galicia y tal se habían pinchado muchas otras que nos vamos con los ciegos que eso parece que tiran más. Entonces vamos a fichar a alguien muy tal empiezan a contactar con gente y quien parece que más se va a prestar es Carlos Herrera que ha triunfado mucho tanto en Andalucía con Canal Sur como en la cadena SER haciendo programas musicales y tal es con quien están negociando y en medio de esa negociación surge algo que la iglesia no había esperado esto que llama Federico Jiménez Santo es el milagro de la cope que ocurre cada tanto que de repente hay una cosa en la competencia que les viene bien a ellos que es que revientan Antena 3 Radio y ahí bueno hay que recordar también porque paralelamente está un tema importante que son las relaciones de deportes que hasta hace bien poco tampoco se les prestaba mucha atención y empiezan a pegar muy fuerte también esas relaciones de deportes claro pero la cope no juega eso la vida tenían a su equipo de deportes de Iñaki Cano pero no están jugando a bueno le quitan a Roberto Gómez en algún momento pero no es un equipo fuerte equipo fuerte de radio deportiva como sabe toda España es José María García el que se da cuenta y además José María García está en la SER en ese momento ya está en Antena 3 empieza en la SER en hora 25 y luego se va a Antena 3 se da cuenta de que como nadie ha hecho información deportiva la va a hacer y además la va a controlar hoy no se entendería una forma de hacer radio deportiva como hacía García en la que prácticamente él decidía casi los horarios de los partidos era un poder vamos él es el padre de Antena 3 Radio o sea Matín Ferran no hubiera podido vender el modelo de radio por FM por frecuencia modulada en vez de por AM si no llega a ser que tiene a García súper García y en el año 92 un año después de que pierda Luis del Olmo la 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 cope de repente en Antena 3 Radio cuando está triunfando José María García en deportes líder de la noche boom revienta se pueden encontrar muchas teorías la mía ya sabe que es una pelea interna que el gobierno se beneficia pero es una pelea interna que había cuchillo por ver quién controlaba aquello una marienda de negros al final José María García dice como pues no se hace lo que me voy pues me largo de aquí y encima me llevan mis chicos que sus chicos eran Antonio Herrero Luis Herrero Antonio Herrero que estaba haciendo a primera hora igual que la cope espionera del magazín de mañana del informatorio antiguo de la mañana de las 6 de la mañana de Antonio Herrero por decisión de Martín Ferran ese día de un programa que empieza a las 6 de la mañana y te levante agarrándote las solapas yo estaba enganchadísimo a Antonio Herrero en esa época de Antena 3 ese diseño lo hizo Martín Ferran y acertó con la persona que lo hizo que era un joven sin especial formación porque Antonio Herrero no era una persona erudita pero bueno tenía ese aire de despertarte a bofetadas tirón de luego han copiado mucho se han copiado Federico Gímez de los Santos que estaban copiando el modelo que habían visto hacer a García por la noche Antonio Herrero vio como García trataba con insolencia a todos los de los clubes y digo voy a llevar esto a la política y funcionó con lo cual esa Antena 3 de García y Herrero funcionaba bastante bien ¿cuánto tiempo duró esa Antena 3? 3 años como mucho esa Antena 3 como modelo de éxito digamos que como tuvo que ser conocida poco a poco en el fondo ya funcionaba desde el 86 pero para efectos de líder cuando logra el liderazgo es ya 90 y sobre todo el año 91 92 que es cuando ya ganan premio Ondas y ese año 92 es la primera vez que el EGM les da líderes y muere ese año por eso digo que muere de éxito ¿y a qué se debe la Antena 3 Radio? en versión resumida la realidad es que el empresario que llevaba la cadena de emisoras y los gestores y las estrellas se llevaban a matar que es una cosa que suele tener mal éxito porque al final ¿de quién es el rédito? oye yo lo he pagado oye pero yo soy el director oye pero yo soy la estrella eso es muy complicado entonces aunque evidentemente el gobierno se benefició por ello yo intento explicar que aunque el gobierno no se hubiera metido aquello no iba a durar porque ya si ya había una pelea a muerte entre Godó que era el empresario Martín Ferrán y tal ya no había solución posible yo de hecho tengo una entrevista que hace en su momento Luis del Olmo desde Onda Cero a la competencia que fíjate cómo era para que te llame el competidor y entres a la antena y decir oiga ¿qué está pasando en el consejo de administración de Antena 3 Radio? se llama Martín Ferrán diciendo que esto es una vergüenza que Godó es un traidor y tal y pregunta Godó es de la vanguardia claro que era el accionista meditario de Antena 3 Radio y ya le pregunta bueno y qué solución puede haber quizá que puedes llevarte bien como Godó eso ya es imposible bueno pues quizá que lo compre otra empresa que lo compre Prisa como acabó pasando o que lo compre de la Rosa no no eso es imposible bueno pues que lo compréis vosotros no no eso tampoco porque soy periodista y lo compré entonces ¿qué solucionáis? si no aceptas el jefe que estás no aceptas un nuevo jefe no aceptas ser tú el jefe pues estás demostrando que no había viabilidad para ese modelo bueno y entonces estos son fichados por don Bernardo se ha aparecido otra vez porque a él García era muy amigo de Miguel Durán entonces los ciegos le dice a la once ya está fichado me lo llevo a la once ha firmado García el contrato redactado por Santiago Muñoz Machado para tratar Super García de Antena 3 Radio a Onda Cero que eso ya hubiera sido el boom de la once pero García era García quería mandar él y él dice un momento si vengo yo viene por la mañana Antonio Herrero y por la tarde Luis Herrero Luis Herrero entonces dice tenéis que echar a los que tenéis ahora y dice Miguel Durán y hombre no no podemos echar a ¿a quién no? no a Onda Cero dice no podemos echar a quien tenemos nosotros me dice que nos estaba Buruaga y sobre todo no podemos tocar a Luis del Olmo que es el que está para y García dijo ah sí no me dais pues me voy con los curas porque solo fichaban a García y García dijo que se vinieran los otros dos con él y además con programa no es decir me los vengo como colgador que eso fíjate lo que es para una emisora que una estrella te marque la programación dirá oiga eso lo decidiremos nosotros pero García en eso era García digo no aquí mi programación y eso si lo aceptó la COPE ellos sabrán por qué la COPE dijo usted no se quiere hacerme la aprobación vale señor Ferrari a la calle además de muy mala manera Manuel Antonio Rico a la calle que además Manuel Antonio Rico no lo perdonó nunca eso se lo dolió pues tampoco estaba presentando él no se había hundido pero tampoco no triunfaba tanto porque ya estaba en su momento hora 25 un gran acierto la SER que no hemos citado que eso sí triunfó muy bien el primer programa que triunfa de la cadena SER mucho antes que hoy por hoy es hora 25 esa franja de tarde noche de las 8 pues echaron él hizo una entrevista anterior 16 brutal diciendo esto ya no es la COPE esto es COPE 3 esto ya es antena 3 ya no hay valores ya no hay tal porque la iglesia ahí acepta don Bernardo de Raez para concretar y lo hace bien porque a nivel números fue un acierto pero a nivel humano es un poco feo decir la gente a la fuera fuera todo fuera pues echó y permitió a que José María García dijera por la mañana bueno tenía un problema estaba ya el precontrato de Carlos Herrera que habían estado negociando para que hiciera la mañana con lo cual eso ya lo tenía firmado con lo cual tuve que hacer una mezcla decir venga a las 6 de la mañana entra Antonio Herrero a las 10 entra Carlos Herrera luego por la tarde a pesar de que no tenía una historia de audiencia que le avalase la linterna Luis Herrero que era Encarna que era la única que era por su cuenta que se triunfaba y por la noche José María García pero se cargan a Encarna no no Encarna era intocable se cargan a la linterna lo que venía después sí lo que venía después era bueno Antonio Rico se lo cargan para poner a Luis Herrero que no tenía nada que avalase un gran número de audiencia como vamos es que Luis Herrero los informativos de Antena 3 Luis Herrero tampoco eran un éxito de audiencia brutal de hecho Martín Ferran su caída en parte en Antena 3 Radio y Antena 3 Televisión es el problema económico de Antena 3 Televisión que no le funcionó Antena 3 Radio sí le funcionó muy bien pero lo que le hizo débil frente a los accionistas es que la tele no le salió bien porque era una tele gran radio con televisión y la noche García empieza a rachar sí, sí desde el principio García empieza líder desde Antena 3 Radio Antonio Herrero no empieza líder pero consigue datos muy dignos muy dignos ahora bien tiene un gran problema Antonio Herrero que es que pierde una cosa porque ahí Prisa dice ah sí esto ya está con la ser vamos a dejarle a todo el mundo claro desde el primer minuto quién es este dueño de esta emisora y crean el famoso la emisora de los obispos Prisa dice que nadie diga la cadena de la COPE ese término no existe es la radio de los obispos que todo el mundo se entere toda España y lo repiten y lo repiten y lo hace Prisa pero lo hacen todos el periódico tal con lo cual la COPE deja de ser la COPE para ser la cadena de los obispos un tipo de oyente que tenía Antonio Herrero que era juvenil contestatario de Izquierda Unida sí sí Antonio Herrero le escuchaba a gente muy antiguo que llamaba Antonio Herrero no era el periodista sino de Izquierda Unida bueno llegó a llevar a un tío que era juez que era Joaquín Navarro Esteban que era casi batas uno sí 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 porque él quería ser también poco jugar al contestatario tal eso claro a ese oyente que era muy fan de eso ah mete el escaña al quedar en COPE ya es mete el escaña desde la derecha aunque Antonio Herrero no había dicho ni mu pero por estar en COPE ya perdió una parte de lo que tenía la antena de radio que dice no me llevo a la radio de los curas por eso ahí se jugó muy bien dijo vamos a recordarle a todo el mundo que esto es la misión de los obispos y ya desde entonces no han podido quizás ya no lo ocultan pero esa primera COPE que intentaba disimularlo ya desapareció ya a toda España le quedó claro a partir de ese momento del año 92 que la COPE era la radio de los obispos la verdad que la COPE desde ese día fue contra la SER desde decir la SER la radio de Polanco la radio de Prisa jugábamos a lo mismo aquí ya sin piedad y es el modelo de la radio de las estrellas total porque además esa gente fíjate el director el presidente de COPE lo designó García que es Eugenio Galdón y ese ese director fíjate lo que es que la estrella nombre al presidente de la emisora eso la SER nunca lo hubiera aceptado porque claro tiene que ver con que la COPE no tiene empresario no hay un magnate como puede ser Jesús Polanco que es presidente de la cadena que es lo que dice yo quiero echar a este presentador lo he hecho la COPE es un mundo rarísimo donde el consejo de administración son un grupo de gente que viene en autobús cada tanto donde tienes desde a un obispo al de Cajasur este archimillonario o a un curita de pueblo que viene únicamente a cobrar la reunión y claro ese maremagnum ese vacío al final hace que las decisiones sean lentísimas de tomar don Bernardo Ráez es el que maneja la parte importante porque es el que maneja los dineros de la conferencia episcopal Bernardo Ráez por cierto tiene un ayudante que es Barrio Canal ya lo tiene en aquella época el discipulito y que es eso son los que manejan el dinero pero no hay un empresario de gente con lo cual eso permite que se convierta aquello en una finca personal de este grupo de gente ¿y qué va pasando? Herrera se va sí Herrera ve lo que hay aquí pero esto que es aquí ¿quién manda? porque Antonio Herrero que era muy él pues se alargaba mucho acababa él tenía que empezar a las 10 y muchas veces acababa empezando a las 10 y cuarto y de hecho un día se enfada y dice al empezar son las 10 y Antonio Herrero como decir que aquí ¿qué está pasando? entonces como no hay un jefe y dice es que yo no le puedo decir nada porque usted aquí manda García pues adiós entonces cuando llega una oferta él se enfada con Galdón pues este señor básicamente hace lo que dice García Galdón que por cierto tiene una empresa de publicidad Gepsa que ha conseguido un acuerdo preferencial para facturar una parte de toda la publicidad con lo cual como negocio no le fue nada mal legal totalmente pero que gestionaba la publicidad directamente con lo cual gana bastante dinero en ese tema y al final se arregla y se va y la mañana se hace toda entera a las 6 de la mañana hasta las 12 Antonio Herrero estamos hablando del año 95 es Antonio Herrero que además Antonio Herrero se convierte en la voz de la resistencia porque quiere que sea la radio antifelipista si, si sienta ahí a todos hay una gran pelea por Pedro J. Ramírez para tenerlos los dos y al final acaba ganando el Herrero le tenía Luis del Olmo Pedro J. dice bueno si quieres que me quede contigo Luis del Olmo déjame dos días a la semana una vez a la semana y punto Herrero dice cuando quieras si te vienes aquí tengo que hablar todos los días si lo que quieras se vino ahí a la COPE que Pedro J. es el que está en el mundo sacando todo leña al felipismo también estaba la gente de la ABC la gente de Anson con lo cual es un poco la emisora donde se concentran todos los medios contra el gobierno y es la emisora más cercana al gobierno al Partido Popular de José María Aznar en esta época en esta época si me equivoco se hablaba de la conspiración donde había todos los que estaban en esas tertulias de Herrero pues se hablaba de la conspiración contra el gobierno claro los rivales de la COPE acuñaron que era el lugar donde digamos se escenificaba el sindicato del crimen que era como apodaron despectivamente a los periodistas que estaban en campaña que no estaban contra el gobierno de Felipe González que me parece muy normal yo no es algo muy normal en el país democrático lo divertido es cómo consiguió Prisa y el Grupo Z presentarlo como si fuera algo terrorífico el sindicato del crimen han conspirado contra el gobierno el Grupo Z se queda en ese momento con Antena 3 y durante un tiempo está muy felipista de hecho Barrio Nuevo y Vera que eran ministros de Felipe González y secretarios todos escriben en las revistas del Grupo Z eso no todo hace esa apuesta y durante la etapa del juicio de los GAL curiosamente casi incluso más que Prisa ve usted las publicaciones de Z y eran todas pro Felipe libre y no de inocencia de los GAL eso dura bueno ya empieza a torcerse cuando gana el PP porque ya digamos contra Felipe vivíamos mejor como se suele decir y esta gente ese núcleo de poder García y tal esperaban que cuando llegara el poder la derecha el Partido Popular les diera el poder a ellos y en el fondo el poder dice bueno más o menos usted ya es un poder propio yo prefiero a la gente que sea mi gente que a estos que sois como un mundo paralelo hay creado y además sois un poco radicales porque voy a pactar yo con los nacionalistas catalanes y no me interesa testigos hay que decir que ya en COPE han tenido problemas porque Antonio Herrero tiene como tertuliano a Federico Jiménez en los Santos y le han metido mucha caña al tema de la inmersión lingüística que eso nunca había pasado y eso genera problemas y el obispo Carles ya en el año 94 obispo de Barcelona dice siento vergüenza del anticatalanismo que oigo en la COPE anticatalanismo era que habían criticado la inmersión lingüística que digo oye yo soy parte de la inmersión lingüística pero que yo sepa criticar la inmersión lingüística no te convierte en un anticatelán porque dices oye ¿quién puede decir que yo puedo decir que no me gusta que es bueno eso ya genera ese problema de la iglesia que tienen siempre ahí que ha tenido siempre la iglesia catalana con COPE García se va al buen camino dice bueno pues me voy de esto voy con eso aquí le quiere que hay una emisora blanca de centro derecha pero que no tengas locuras y Pedro J también entonces cuando Antonio Herrero muere en un accidente de submarinismo en el año 98 cuando Carla Sánchez muere de enfermedad la emisora empieza a verse como algo que está cayendo y esa onda cero que había creado la once era supuesta once felipista ahora pasa a ser de la telefónica aznarista y es donde entonces dice va a ser la nueva emisora de centro derecha que va a hacer rival a ser con lo cual García dice esto pinta mejor señores de la COPE ha sido un placer me voy a a onda cero Pedro J Ramírez dice señores de la COPE ha sido un placer me voy también a onda cero con lo cual se encuentra la COPE que no tiene ni a Antonio Herrero ni a García tiene a Luis Herrero que le mete por las mañanas pero que nunca ha sido un garante de audiencia máxima y en Carla Sánchez les ha muerto con lo cual tampoco tienen a porque claro aquí que es lo que pasa en este momento también muy Antonio Herrero claro siendo gran figura de la COPE porque no se había ido de la COPE todavía estaba en la COPE estamos hablando del año 98 98 que es cuando el momento más negro para la COPE cuando dicen un momento entonces García que se aplafía de que García consigue cargarse a un presidente de COPE o sea García que cuando Galdón se va porque intenta comprar la COPE intenta comprar acciones los obispos pues si no me vendéis las acciones me voy pues vete porque los obispos por una cosa curiosa nunca han querido bajar de ese 80% que tienen allí lo ha intentado todo el mundo venderse las ofertas todo el pocento presa española planeta nunca quieren y en ese momento llegan unos tíos que ponen la COPE que es Salvador Sáenz Terán y Pedro Díez y García se pelea con ellos y fuera les echáis o me voy yo les echan o sea al final había un nivel de concesiones a García brutal y después de todo eso en cuanto tiene una oferta grande de Onda Cero les deja tirados y García se va a Onda Cero después de que la COPE ha hecho todo lo posible porque se quede García cuando llega luego a García le saldría mala jugada si no me equivoco cuando entra Telefónica a Onda Cero se arrepentió toda su vida no no él entra con Telefónica está dentro del plan el plan es Telefónica es decir Juan Villalonga es decir Aznar compra Onda Cero para y a la vez esa misma operación está tener como Tertuliano estrella a Pedro J. Ramírez que está en esa operación y tener a José María García como jefe de deportes que está en esa operación el problema que tiene esa operación es que todo el mundo está pero todo el mundo piensa que va a mandar él Aznar piensa que va a mandar Pedro J. Pisa que va a mandar García piensa que va a mandar y al final como no sé Bellalonga piensa que va a mandar y al final lo que suele pasar con los mosos de muchas cabezas que no sobreviven pero en ese momento es cuando la COPE dice bueno ¿qué hacemos? pues nos toca sobrevivir ponen en deportes a Avellán que viene del sector de la música ponen a Federico Jiménez de los Santos que era un tertuliano que se ha dedicado básicamente a que se le vea muy en el entorno de García y tal como hacer méritos para ascender en esa familia pero de repente en ese momento decide quedarse para que dirija la linterna que es lo que pone él y Luis Herrero salta a la mañana Luis Herrero ha muerto hay que recordar que había muerto Antonio Ramos y Cana también ha fallecido sí, sí había fallecido en el 96 con lo cual se quedan de golpe pero el 2 nace muy en el 96 uno en el 96 otro en el 98 pero llega el nochecho y no tiene ninguno de los dos con lo cual no tiene ningún puntal fuerte ni tiene un fichaje estrella Carlos Herrera no acepta porque él está también en onda cero con lo cual no tiene a nadie Luis Herrero en la mañana no funciona o sea cae en picado porque se han ido a otros oyentes con Luis del Olmo ahí en onda cero en la tarde van chapuza tras chapuza porque tras encarna intentan más desacampos intentan que no hace un modelo luego pillan a una periodista muy joven que es muy de izquierda y les hunde no estoy hablando de Cursoriano que también hundió a la otra que vino después que no me sale el nombre ahora Navarro Manejos Navarro que también era muy progresista y tampoco funciona con lo cual van probando fracaso a fracaso intentan de hecho una cosa muy pero hay un acierto que es la linterna Federico Jiménez de los Santos ahí la sorpresa nadie lo esperaba nadie lo esperaba y la noche la llevó muy bien un formato con un señor que era tertuliano que nunca ha presentado un programa y únicamente lo hacen por el agradecimiento que le tiene a la casa de alguien que ha traspichado mucho a favor de ellos pum ahí sí pega una sorpresa y dicen un tío que ni siquiera es creyente y además que lo dice que teóricamente la emisora con lo cual y le ponen o hacen una cosa que es una chapuza que es el Trantran que es un programa que era a la tarde que era a la vez Federico y Avellan combinados a los dos igual que Federico funciona bien en solitario aquel dúo fue un fracaso y ni siquiera duró una temporada entera empezó en septiembre y ya llegó diciembre y dicen eso cargaroslo y ya hacen el único fichaje inteligente que fue Cristiano López de Lifting que eso por lo menos el oyente fiel sí lo acepta dejarte de cosas progresistas estamos en la cope trae a alguien con valores bueno es funcino y ese modelo tiene el acierto del salto de Federico a la mañana y Zapatero las dos cosas que vinieron bien a la cope la llegada del gobierno Zapatero y la marcha del fichaje de Federico Jiménez Santos a la mañana y es el último modelo de la radio que fue la radio de libertad digital cuando ceden el control de la cope a los de libertad digital fíjense que Federico tenía como plan que Luis Herrero fuera presidente de la cope y luego libertad digital que se va de la cope acabaron fatal funcionó muy bien mientras duró ese matrimonio Federico Jiménez Santos le pasó lo mismo que a García al final quiso controlar en la cope él quiso designar al presidente de cope que quería que fuera Luis Herrero él quita a don Bernardo Raiz para poner a Luis Herrero pero no le sale bien la operación pues JF la mata yo creo que nos hemos quedado incluso cortos porque es que la última etapa de cope ha sido de culebrón total el último milagro ha sido cuando ya iba a morir otra vez que vienen los deportes de la ser siempre ocurre algo cuando está a punto de morir siempre pasa algo y la salva y fixan a Carlos Herrera que entonces también fue un de onda cero bueno seguiremos hablando de medios de comunicación en esta época porque yo creo que es muy importante para entender lo que vino después del franquismo y da mucho juego da mucho juego J.T. Bernabata un placer haberte tenido aquí de nuevo en Radio Ya en 40 años y te escuchamos en el extintor siempre un placer y a todos ustedes muchísimas gracias por su fidelidad prometemos volver a Dios mediante la próxima semana aquí a Radio Ya 40 años historia en una época la próxima semana Gracias.